...tener todo para que ustedes puedan estar cómodos aquí en el Parque Central. Queremos también felicitar la presencia y agradecer la presencia de nuestro compañero Pasión. Gracias por estar aquí, de Mario también, que está aquí amenizando también este Domingo Cultural y esperamos que todos pasen un buen rato. Quiero decirles que durante estas festividades de Semana Santa vamos a tener más actividades culturales, deportivas, musicales, que van a ser aquí en el Parque Central y también en nuestro malecón, precisamente para que la gente que nos visita pueda venir a disfrutar de todo lo que tenemos aquí, de nuestra gastronomía, de nuestro río, del malecón, de los lugares que tenemos aquí para visitar, como el Cerro de la Bandera, el Cerro de la Cruz. Agradecemos también la presencia de los payasos que se encuentran aquí en el centro del parque, aquí en nuestro kiosco, que van a estar también amenizando aquí para que pasen un buen rato. Felicito a todos ustedes por estar aquí, un agradecimiento a todos y a todas sus familias y vamos a divertirlos todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno, ya escucharon, vamos a disfrutar de esta bonita tarde, así que la pista es para todos ustedes y los dejamos con el Tecadista Pasión. Gracias, gracias por la invitación, por la invitación que nos hicieron para estar con ustedes en este bendito día aquí en el parque, en el parque central. Vamos a enviar algo para bailar para ustedes y diviértanse porque el ambiente lo hacen ustedes. Y nosotros ponemos la música. Y con ustedes desde Gutiérrez, Samara, Veracruz, México, Pasión, el Celeclo, los dejamos. Vamos a enviar algo para bailar para ustedes. Y así arrancamos esto bonito.